bueno pues aquí tenemos las monedas que están listándose ahorita mismo aquí en coin market capital puede ver aquí tenemos nuevas monedas que están ahorita ya recientes aquí instaladas aquí añadidas aquí en esta plataforma que hasta ahorita tenemos ya 21.910 monedas que bueno aquí estamos viendo esta primera moneda que está en el número uno aquí que es la más reciente hace 14 horas se listó esta moneda que está en el blockchain de cual blockchain sería este que no veo el nombre pero imagino que hacer otro block change lo más importante es que ustedes van a estar viendo en las monedas cuando se listen aquí en coin market capital más importante que uno tiene que ver también es que block change tiene esa moneda o sea con qué network está añadida esa moneda y ahí es basado en donde tú puedes comprarla si ya está listada también en otros exchange la mayoría de las monedas cuando se listan algunas monedas pues todavía no están listadas todavía en exchange sino están solamente listadas por ejemplo en uno de nuestros network como por ejemplo BNB si tú ves monedas que están listadas en mi envío la puedes adquirir ya directamente por medio de uniswap teniendo una cartera por ejemplo como Trust Wallet o Metamask cualquiera de las dos tú ya la puedes adquirir si ves ethereum la tienes que adquirir por medio de uniswap para que tú la puedas adquirir o sea dependiendo el network que esté listada la moneda entonces ahí ustedes van a ver todo lo que está pasando con la moneda pero estamos viendo varias monedas por aquí que ya están aquí disponibles tenemos también el market cap que ya tiene disponibles aquí en cada una de las monedas el volumen que está teniendo ahorita mismo y los precios si vemos menos ceros es porque tiene también menos circulación en las monedas pero vamos a regresar de nuevo con más videos para ir mostrándole wow vamos a escoger unas tres de estas monedas para ver qué tal está dependiendo el precio una con varios números con varios ceros y también otras con menos ceros para ver cuál es el potencial que pueda tener esa manera así que no se me vayan que vamos a regresar de nuevo con más y más videos para todos ustedes como siempre aquí el video que la veo amigos sigue zoom y regresamos dentro de un ratito